La rápida respuesta de la Fuerza Pública permitió detener la noche del sábado santo a tres sujetos quienes podrían estar vinculados con un homicidio. El cumplimiento estuvo a cargo de oficiales de la Delegación Policial de Corredores, quienes cerca de las 11 de la noche del sábado interceptaron un vehículo de color blanco. Dicho auto coincidía con las características de uno que, horas antes, fue visto en el sector de Tamarindo de Laurel y desde el cual varios sujetos lanzaron el cuerpo de un joven. Los sospechosos responden a los apellidos Delgado, Valencia y Campos, quienes llevaban dentro del vehículo una pistola calibre 9 milímetros, dos pasamontañas y un pantalón policial. Tras coordinar con las autoridades judiciales, los sujetos fueron puestos a su disposición la mañana del domingo a fin de realizar las pesquisas correspondientes.